Doctor Busi, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cansado, ¿no? Sí, sí. Todo el día. Sí, sí. Una campaña muy costosa desde el punto de vista físico. Nuestros adversarios cuentan con dinero, con mucho dinero. Mucha plata. Roberto Sánchez, financiado con la plata de los impuestos de los vecinos que vienen a Capital. Y Jaldo, financiado por el gobierno provincial. Así que nosotros tenemos que reemplazar esa falta, esa diferencia competitiva, con un gran esfuerzo. Y bueno, acá está mi cara. Claro. Cansado. Todo el día. Doctor, ¿qué opina del acto de Cristina ayer? No entendí para qué convocó, no entendí qué es lo que quería decir. Lo veo totalmente desconectada de la realidad. Una vicepresidenta que pretende no formar parte del gobierno, cuando es nada más y nada menos que el número dos del gobierno nacional. Y me llamó mucha atención esta alineación que propuso con Venezuela y con Irán. La verdad, un despropósito absoluto. Son países no democráticos que violan sistemáticamente los derechos humanos, que persigan a los políticos, que los encarcelan incluso. Así que alinearse en estos países me parece un marrano despropósito. Bien. No sé si tengo, ustedes me ayudan ahí, el spot que le quiero mostrar al doctor Busi, que ya lo tiene, pero no quiero dejarlo pasar por alto porque es un spot bastante novedoso. Ahí está. No con audio lo queremos, sino con audio. Ahí lo pusimos. Después díganme cualquier cosa. ¿Para qué opina el doctor? Porque se ha despertado una polémica en torno a este tema, pero seguimos, mientras tanto acomodamos para que la gente... ¿Ya está? Bueno, por favor, lo veamos y después seguimos con el doctor. Hola, soy Javier Vindey. Y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Busi. ¡Viva la libertad! ¡Casco! Bueno, ahí está este spot que me imagino que al aire salió bien. Doctor, ha despertado un poco, ¿no? O llamado de atención, más que nada. Ha llamado la atención, digo. ¿Van a seguir con el spot o lo tienen que bajar? Sí, no, no. Por supuesto, vamos a seguir, claramente. Este spot muestra el apoyo expreso de mi ley hacia mi persona y hacia mi partido. Con el ley tenemos una muy buena relación. Hemos conformado un plan de gobierno para Tucumán que tiene como eje reducir el gasto público. O sea, es que Tucumán tiene un presupuesto de 800 mil millones de pesos y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán de 32 mil. Tenemos 19 intendencias de Tucumán, 93 delegados comunales, 200 concejales. Bueno, yo creo que son números que se pueden bajar drásticamente, fusionando comunas, todo lo contrario que pertene a algunos que quieren municipalizar las comunas. Nosotros todo lo contrario, queremos achicar el gasto y achicar, por supuesto, el número de concejales. No digo legisladores porque están regulados por Constitución. Y con los dineros que vamos a ahorrar con ese achicamiento vamos a aplicarlo a la obra pública que tanta falta le hace a Tucumán y, por supuesto, que es multiplicadora de trabajo. Así que con el eje en el trabajo, bajando impuestos para conseguir inversiones privadas, que para nosotros es el motor de la actividad económica, bueno, creemos que así vamos a resolver el problema de desempleo de la provincia de Tucumán. Y con el desempleo, o mejor dicho, con el trabajo se resuelve rápidamente el tema de la inseguridad que hay en nuestra provincia. Son temas que habló con Milley, ¿no? Sí. Me imagino. Sí, porque hay un perfil en las declaraciones de él similar al que usted me está dando acá a nivel provincial. ¿Cómo vive el crecimiento este de Milley? ¿Por qué le digo? Porque es su candidato a presidente a nivel nacional. O sea, entre los dos traccionan para esta contienda electoral y para la que viene, ¿no? Sí, yo creo que nos apoyamos recíprocamente. Nosotros, como dijiste, vamos a apoyar en la nacional y él, acaba de decir, nos apoya en la provincial. Sí. Milley es una persona que, a pesar de su apariencia y su estilo y su forma, sumamente cálida, cariñosa y excesivamente inteligente. Entonces, Milley tiene un personaje que lo ayudó a colocarse en el escenario político y hoy se encuentra más moderado, más mesurado, porque, bueno, se siente presidenciable. Claro. Yo creo que si Milley entra a Alvaro Tach, cosa que va a ocurrir, va a ser presidente de la nación. Claro. Y todo indica qué, ¿no? Todo indica qué, digo. Yo creo que no hay dudas para los que hacemos un poco de política, como es mi caso, de que él tiene un personaje y le ha ido bien, no tiene por qué cambiarlo, por lo menos cambiarlo en demasía. Él está trabajando así. No es la imagen de un presidente que vas a tener el día de mañana si Milley llega al gobierno. Ahora, Fuerza Republicana, si Milley llega al gobierno, pega un cimbronazo políticamente muy importante, ¿no? Sí, efectivamente. No porque no haya sido, siempre fue Fuerza Republicana, pero va a tener su presidente, digo. Bueno, la verdad que sería espectacular, ¿no? Contar con el presidente con esta cercanía, esta amistad, bueno, sería un hecho novedoso para nosotros. Doctor, ¿cómo enfrenta estos días? ¿Qué tiene previsto? ¿Qué fuera de las propuestas que ya me dijo? Más o menos, ¿con qué visita a la gente? ¿Qué le dice? Bueno, planteamos esta necesidad de reducir el gasto público. Prometemos inversiones para otras provincias. Yo tengo conexiones con legisladores de países hermanos como Brasil, Salvador, Uruguay, no Perú, Uruguay, no, Perú y Brasil, Perú, Brasil y Chile, todos diputados y senadores que se han expresado a favor de Fuerza Republicana en esta contienda. Y además se han comprometido a conseguir inversiones para nuestra provincia. Así que les pedimos que aprieten los dientes, que hagan de tripa corazón, que aguanten que termine este mandato peronista, este ciclo peronista que ya lleva 25 años con marcado fracaso y que esperen que ya va a venir la solución, no me cabe duda. Con Miley, en la presidencia, con Fuerza Republicana en la Obración, trabajando duramente para reducir el gasto y darle las posibilidades a los vecinos que puedan invertir sus dineros y movilizarse de la economía. Doctor, ¿se ve mucha pobreza en la provincia? Tremendo, tremendo. Y la gente cansada de los planes sociales está pidiendo trabajo genuino y debidamente recompensado. Los planes hoy no alcanzan para nada y la gente quiere trabajar, quiere darse el pan de cada día y no depender de los políticos, de las dádivas de los políticos que, bueno, genera mucha frustración por cuanto rompe la cultura del trabajo. Mirá, ningún país en el mundo se desarrolló a partir de los planes sociales. Todos los países fueron buscando inversiones privadas que multiplican así la oferta de trabajo. O sea, en última instancia nosotros que estamos viviendo eso, el reemplazo paulatino sería ideal, ir sacando los planes y dando mano de obra. Y sacando también personal del Estado que no tiene funciones, que son ñoquis, que son punteros políticos, que de esos hay montones. Y bueno, de esa manera simplificar la planilla de pagos y ahorrar dinero, que eso es lo importante. Producir ahorros, primero para un respaldo de la provincia, un ahorro anticíclico que permita planificar a más largo plazo. Y bueno, después, claramente, estas inversiones que tanto necesitan. Doctor, no lo quiero victimizar, pero sí le quiero preguntar, porque que le pase al común de la gente, tal vez lo vive de una manera distinta a usted. Una situación que también les pasa a muchos, que me ha pasado a mí personalmente. A usted lo veo enfrentar con Hidalguía determinadas situaciones, denuncias y demás, tal vez porque es abogado y porque tiene el cuero duro en la política. No tanto, no tanto. ¿Se siente perseguido usted acá? Sí, 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 totalmente. Esa era la pregunta. A mí, en la época del coronavirus, me colgaron el virus cuando yo no lo tenía. Tuve cinco exámenes de Ciprosa que dieron negativo. Y después, mientras tanto, legisladores, como, bueno, no quiero mencionarlos, pero legisladores actuando en ejercicio, de todas las expresiones políticas, manifestaron que yo estaba decaído, afiebrado y con problemas. El día, sí, incluso que había contagiado a uno de ellos. Todo se demostró una falsedad y, bueno, la cuestión cayó por su propio peso. Y después, esta denuncia, ¿no? La denuncia a que vos te referís, una trampa. En sí hablaba de todo, ¿no? De todo lo que me están nombrando. Una trampa que me hicieron utilizando una segurita y una denuncia por supuesto abuso sexual. Claramente esto no ocurrió. Hay testigos que fueron presenciales de aquella entrevista. Y además la actora no presentó ninguna prueba. Lo cual me hace pensar claramente que se trató de una trampa política para perjudicarme. Bueno, pero esto no le pasa como a Milley. Lo hacen cotizar en bolsa, buce y digo, esta realidad es porque le tiene miedo como contrincante. A eso me refiero, evidentemente. O respeto, por lo menos. Sí, nosotros estamos muy bien a consideración de la gente. No tenemos encuestas, pero lo que nos llega es que estamos creciendo sostenidamente. Que esta alianza con Milley ha redundado en beneficio para la Fuerza Republicana. Y no es extraño, porque Milley nos acerca el voto joven, que es tan esquivo a la política. Es que sigue su hija ahí en este caso. Sí, está mi hija como referente. Y bueno, con las ganas de que vengan las elecciones, este propio domingo, lamentablemente no va a suceder. Cansados de tanto trajín, pero senos de esperanza y de confianza que nos va a ir muy bien. Doctor, gracias por haber venido. No, por favor. Te agradezco mucho la experiencia. Te agradezco a vos, encantado. Bueno, el doctor Ricardo Busi es candidato a gobernador por Fuerza Republicana, además de ser el presidente del partido. Y otra cosa, tiene el plus de tener un candidato a presidente que no es poca cosa. Porque es un desafío que lo invita a participar, no solamente de esta contienda electoral, que lo va a hacer, sino de la otra a nivel nacional, en donde van a competir las distintas fuerzas.